Estamos reabriendo nuestras puertas al público, dado que estábamos con trabajo de refacción dentro de la fundación. Entonces, bueno, hoy están abiertas ya las puertas para la comunidad, para todos los vecinos de Joaquín B. González que desean hacer trámites virtuales, lo pueden hacer a través de la fundación, acá en el barrio San Antonio, que están atendiendo desde el 9 de la mañana hasta 12 y 30 del mediodía. Bueno, trabajo de refacción, el fin de semana, dicho sea de paso, se hizo, ¿verdad?, una inauguración muy importante para ustedes. Sí, la verdad que celebramos la apertura de inauguración de la nueva aula, donde se van a dar los distintos talleres, algo que anhelábamos todo el equipo de trabajo de la fundación IMA, con el trabajo que se vino haciendo, tanto para el 8 de agosto, que estuvimos presentes en las fiestas patronales, trabajando ahí con todos los voluntarios, amigos que han colaborado, empresas que han confiado en este trabajo que viene realizando la fundación para la comunidad de Joaquín B. González. Bueno, Manuel, y hablando específicamente acerca de la oficina de trámites, ¿cuáles o qué tipos de trámites se pueden hacer? Sí, todo lo que sea virtual, ya sea IPB, por el tema de gestiones, en el tema de banco, algunos reclamos, todo lo que sea online, lo que se pueda realizar, se lo hace gratuitamente acá en la fundación. Sobre todo, esto es un buen paso teniendo en cuenta de que hay personas, sobre todo los adultos mayores, que no se animan, en este caso, a trabajar con la tecnología a la hora de conseguir un turno virtual. Así es, hay muchas personas, digamos, que no tienen acceso al tema de internet o el tema de la computadora, entonces, motivo por el cual hemos trabajado para poder brindarle a la comunidad una oficina virtual desde la fundación IMA. También está previsto trabajar a futuro con un proyecto para capacitar a las personas adultas en temas informáticos, que es algo muy importante a la hora de realizar estos trámites, de tener conocimientos básicos en cuanto a lo que es PC. Bien. Juan Manuel, en cuanto al horario de trabajo puntualmente en cuanto a los trámites, ¿qué horario es? De lunes a viernes va a estar presente Brian, un voluntario, de 9 de la mañana a 12 y media del mediodía. ¿Tiene que traer un tipo de documentación? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener a mano a la hora de solicitar un turno? Bueno, y eso dependiendo, sí, tiene que traer el documento, más que nada son los datos personales que le solicitan para cualquier trámite que se inicie, y bueno, de ahí después la documentación dado al área que corresponda. Después, una vez finalizado el trámite, en el caso de ser positivo, en el caso de ser confirmado, ¿se lleva algún tipo de anotadito, un papel, algo de eso? Sí, sí, se va haciendo un relevamiento de datos, dado para poner más énfasis en algún tema determinado, de acuerdo a lo que solicitan los vecinos, ¿no? O algún tipo de reclamo. Acá, por medio de la fundación, se va haciendo un relevamiento de datos, que eso va a ser una herramienta necesaria para poder seguir proyectando los trabajos dentro de la fundación. Juan, también nos está comentando acerca del otro trabajo que ustedes también realizan, en este caso con la sociedad, puntualmente hablando del ropero comunitario, ¿cómo están con ese tema? Teniendo en cuenta que ya estamos iniciando este nuevo año, ¿no? Sí, bueno, previamente a la inauguración, a la reapertura de la fundación, voluntarios han estado trabajando en acondicionamiento de prendas, en tanto, bueno, alguna costura u otras cosas necesarias que eran para poner bien a las prendas que se han donado, para poder darle a la gente que necesita. Lo pueden hacer en el mismo horario, de 9 de la mañana a 12, ya sea para donar la ropa o para retirar algo puntual, donde acá se le solicita el talle, la edad, el grupo familiar, cómo está constituido y las necesidades, ¿no? Para poder buscar dentro de nuestro ropero comunitario y después brindarle solución a la gente que lo requiera. O sea que ese trabajo es pura y específicamente por demanda, o sea, vienen con datos concretos o precisos a partir de si se busca entonces la forma de dar una mano. Exactamente, de todas las donaciones que tenemos, o sea, vienen con la necesidad puntual, el talle, edad, donde nosotros vemos todo lo que tenemos dentro de nuestro ropero comunitario y le podemos ofrecer a los vecinos. ¿Lo mismo para aquellas personas que quieran hacer su donativo? Exactamente, lo pueden hacer llegar a la fundación o se pueden comunicar con algunos de nosotros, los integrantes, donde podemos pasar por su domicilio, donde nos indiquen a retirar las donaciones para la fundación. Muchas gracias.